bienvenidos aquí Darkslash me llegó el aviso de dos juegos gratuitos yo no los tengo entonces vamos a descargarlos están en la región de México si están gratuitos pasamos a ver como se descargan de otra región vale, entonces bueno vamos a la store vamos a poner este ay perdón aquí así miren Joe Danger 2 de de movie la película yo no lo tenía entonces bueno está gratis con Gold son dos juegos gratis con Gold que bueno porque Hydro Thunder yo ya lo tenía de la vez pasada que lo dieron entonces bueno voy a detenerlo no quiero que se instale porque no lo no lo voy a jugar de momento entonces bueno entendido aprovechen no se que tal este pero pues bueno un juego gratis creo que no le cae mal a nadie tiene complementos pero de pago y este vamos a ver que más tiene aquí se ve muy colorido se ve interesante no se hay perdón otra vez me fui para allá vale el segundo juego es Brainalvo aquí está Braid no se si se pronuncia así pero bueno Braid gratis con Gold entonces bueno les digo esto si como no los tenía al momento los reclamo en la sección de comunidad activen sus notificaciones en la campanita porque ahí publico juegos que luego me entero pero como yo ya los tengo ya no hago el video como ahorita entonces bueno este este también Braids si está en México me parece que alguien más dijo que también estaba en Brasil el de Joe Danger pero no se no me consta vale entonces déjenme ver este se ve se ve como de plataforma no se pues bueno lo que pasa es que les digo yo no los conocía dice aquí que un excelente yo vi que por ahí algunos usuarios estaban hablando de él entonces no se que tan bueno sea dice aquí hermoso juego entonces bueno no veo que tenga complementos pero bueno estos son dos juegos con Gold Extra para su colección y eso sería todo ya se suscrito nos vemos en línea activo las notificaciones aquí Dark Slash nos vemos en línea ya viene el video de de mi biblioteca de juegos mi colección de juegos les voy a dar un pequeño adelanto aprovechando este aquí estos son los juegos que yo tengo ya instalados les digo que yo únicamente físicos tengo dos tengo este lo tengo digital y físico porque antes no estaba digital entonces físico este y este y bueno pues aquí por ejemplo si me voy a biblioteca completa tengo 406 pero hay que considerar que unos son demos o sea tampoco creas que todos son y Games with Gold 180 entonces pues bueno nos veremos en el video correspondiente al ratito lo grabo ahorita creo que lo más interesante lo más importante era avisarles de estos juegos gratuitos vale suscríbete voto positivo nos vemos en línea activo las notificaciones nos vemos en línea suscríbete si te gusta la información así y bueno pues así apoyas al canal nos vemos en línea meубrujique eso se más lihat